El 20% de la juventud latinoamericana piensa que el modelo a seguir es la soberbia y la corrupción. El panorama desalentador que tenemos es que tenemos una sociedad más propensa al consumo simbólico en un mundo que nos aspira a cubrir solamente lo urgente pero nos olvidamos de lo importante. Porque la escuela nos educa para ser empleados en un mundo que nos lleva a un ritmo desenfrenado donde el avance de la tecnología cada vez va quitando más mano de obra humana. El cooperativismo posee herramientas para ser verdaderos autores de la nueva sociedad que queremos en América Latina. Entonces yo me pregunto, ¿el cooperativismo realmente está dando respuestas a las necesidades que tenemos los jóvenes? Hablo del cooperativismo, no hablo de una cooperativa. En mi experiencia personal y en todas las visitas que he tenido la oportunidad de hacer en diferentes lugares, sectores del cooperativismo, en la Argentina y en parte de Latinoamérica. Pienso que el cooperativismo va más allá de las organizaciones y las estructuras. Va más allá de generar mayores excedentes de la eficacia y la eficiencia de los servicios. Va en los integrantes y en las personas que las conforman. Si nosotros realmente queremos que el cooperativismo crezca, tenemos que hacer que crezca el ser humano. Que el ser humano como persona, que el ser humano como ser, que el ser humano con principios y con valores, donde el primer maestro en la casa es la madre, es el padre. Los jóvenes somos el presente. Dejen de hablar de que somos el futuro. Dejemos de hablar nosotros que somos el futuro. Es hoy. La juventud es hoy. Si nosotros no creamos el proceso para educarnos, vamos a llegar siendo adultos. Y no vamos a olvidar que fuimos jóvenes y que tuvimos la oportunidad de crecer y de involucrarnos. Tenemos que saber qué expectativas tenemos, qué queremos de nosotros y cómo lo queremos hacer. El cooperativismo necesita de la participación juvenil, del empalme generacional que tanto hablamos, pero de un empalme generacional real, donde los consejos de administración puedan discutir de la importancia que tiene que tener el joven adentro de una cooperativa. Nosotros no tenemos que ser un parche. Nosotros los jóvenes no debemos ser un lavado de cara de las cooperativas y de las instituciones. Tenemos que ser la construcción real desde las bases, desde el territorio. Debemos ser las ganas y la energía de complementar a la experiencia del adulto. No le estamos pidiendo a los adultos que se vayan. Solamente es que nos brinden la oportunidad de vincularnos con su experiencia, de aprender, de nutrirnos de ella, para poder construir nuestra ideología acerca del modelo cooperativista. Y debemos mostrarle a los jóvenes cosas que los puedan asombrar del cooperativismo. Necesitamos mostrarles la eficiencia y la eficacia en la creación de seres humanos, no de servicios. Necesitamos mostrarles que empoderamos a la población. Necesitamos mostrarles que ellos tienen que ser los futuros dirigentes de esas cooperativas o los futuros dirigentes en los cargos de gobierno, pero representando el modelo. A mí no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, pero sí me importa mostrarles que el cooperativismo es una gran herramienta. No me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, no me importa que el joven esté vinculado a una cooperativa, Gracias.